Estamos abriendo la puerta al fin de semana para hablar de teatro, de buenas obras, de gente santofecina que son hacedores, de Raúl Crey, de Edgardo Adib. ¿Cómo están chicos? Buenos días, bienvenidos. Muy bien, con lo que queda de cara a esta obra. ¿Con lo que queda? ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Estás divino. ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Me retocaron un poquito, tengo que decir. ¡Qué suerte tuviste! Las manos mágicas de Florencia. ¿Por qué demoraron tanto? Y porque, mira, porque... Por el horario. ¿Por qué demoraron tanto en venir? Bueno, ¿por qué demoró tanto? Se llama La Obra, que nos vienen a presentar, que se pone una vez más en escena. Claro, esta noche es la última función de la temporada. Hace un año que estamos haciendo este espectáculo. Lo estrenamos ahora, justo se cumple el año ahora en junio, ¿no? Sí, en junio. Junio, sí. Y lo hemos hecho con continuidad, bueno, sacando el mes de diciembre y enero. Claro. Y la verdad que con muy buena repercusión de público, de crítica, es un... Qué difícil mantener una obra tanto tiempo... Sí, en estos tiempos. En el interior, en Santa Fe, con la crisis que nos asfixia a todos. Por más que por allí las entradas sean un poco más accesibles, que bueno, obras que a veces se presentan en la capital, pero igual hay que tener el dinero, hay que tener la voluntad, digamos, de invertirlo en eso. Sí, por eso agradecemos especialmente a la gente que se acerca, digamos que por suerte es mucha, porque es toda una decisión. Sí. Escuchaba estos días una entrevista a Betiana Blum y a otros actores que hablaban, que está como un poco al tapete, la crisis en el mundo del espectáculo. Y hablaban, digamos, que siempre lo primero que se prescinde es del entretenimiento. La recreación, la cultura. Bueno. Cuando uno sale, va al teatro, toma algo, se utiliza un taxi. Son unos pesitos que destinás para eso, ¿no? Que vienen súper bien, pero a veces no los tenés y tenés que priorizar. Acá el tema está que aparte van a ver un muy buen espectáculo. Bueno, contame, Raúl, contame algo. Bueno, porque de modo tanto es un texto que escribieron María Rosa Pfeiffer, que también es mi compañera en escena, actúa conmigo, y Edgardo, que se encarga además de la dirección. Y que retoma una historia de amor de una obra de teatro clásica de Antón Yejo, que se llama La Gaviota, que con María representamos en el año 1990. Ah, ya tienen una experiencia. Claro, digamos, nosotros en ese momento hacíamos la parejita joven, contaba esa historia de amor, que termina mal, la verdad que termina de una manera trágica. Y bueno, surgió la idea hace un par de años de retomar la historia de esta pareja, el reencuentro de algún modo de esta pareja después de 30 años. Entonces es el reencuentro de Costi y Nina, que son los protagonistas de La Gaviota, de Yejo, pero al mismo tiempo es el reencuentro de estos dos actores, de María y de Raúl, porque nosotros en todo este tiempo nunca más hemos vuelto a actuar juntos. Ah, no me digas. No, nunca. ¿Y qué tal la química? Pero bárbara, no, bárbara, fantástica. ¿Qué dice? A ver qué dice el director. No, no, ya había sido un placer trabajar para los tres, nos hemos divertido, hemos trabajado. Es un espectáculo siempre. Siempre el teatro tiene un trabajo de creación colectiva en el sentido de que si tienen un director y actores, cada uno desde su lugar propone. Pero esto para mí fue el ejemplo de eso, porque íbamos entre todos viendo texto y probando cosas en la puesta en escena y lo hicimos bastante rápido, se montó bastante rápido, un mes y... Sí, para el tiempo que normalmente le dedicamos a los procesos de preparación, le decimos muy rápidamente. Que son largos los procesos de preparación, para los que no sabemos de eso. Sí, 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 en general sí, son largos, porque también no tenemos demasiado tiempo como para ensayar, es decir, no nos dedicamos exclusivamente a esto. Todos trabajamos, hacemos otras cosas, bueno, algunos ya estamos jubilados ahora, con más tiempo disfrutando del jubileo. Pero la verdad que estamos muy contentos con este proyecto, nos ha dado muchísimas satisfacciones. El hecho de sentir cómo el público vibra con el espectáculo, cómo se emociona, cómo se ríe, este, bueno... Ah, pasamos por todas las instancias. Pasamos por todos los sentados, sí. Quiero decir esto también, que si bien los personajes surgen a partir de una obra de Yehoff, es una historia de amor. Sí. Y eso hace que cualquier espectador, porque nos pasa, digamos, que no conoce la obra original... La mayoría no conoce la obra. La mayoría no conoce la obra. O gente que nos ha pasado, hemos tenido el gusto de que gente que la primera vez que va al teatro ha sido con este espectáculo, ha tenido una empatía y una emoción que, para eso, son momentos mágicos. Y el amor nos atraviesa a todos. De un modo o de otro... O el desamor. O el desamor. O el desamor. Bueno, que es la otra cara. Todos tenemos algo para contar, para revivir, para pensar respecto a eso. Chicos, ¿dónde se los puede ver? Hoy, a las 21 horas, en la 3068, que es una sala preciosa que está en San Martín, 3068, casi suipacha. Y es la última función. Bueno, o sea que hoy es... Las que no la vieron, la última oportunidad. Hoy es sí o sí. A las 21. Así que, atención, ya estamos prácticamente en el fin de semana con ustedes. Entonces, a las 21. Así es. Un placer tenerlos. Muchas gracias. Qué lindo hablar de teatro. Qué linda la nueva casa. Qué lindo. Sí, preciosa. Gracias, chicos. A ustedes.